Aire, aire, aire. Estamos al aire y como decíamos después de la Copa América, el ciclo de vida de un argentino es levantarse y ver otra coronación de gloria. Y me acabo de enterar que como argentinos somos país modelo, educación teatral y otros países vienen a aprender de nosotros. O sea que es un ítem más en el que somos los mejores del mundo, al menos de Latinoamérica. Y eso me pone muy, muy contento porque reafirma esta teoría de que todos los días tenemos algo para enorgullecernos. Están con nosotros Ivana Ceballos y Verónica Galuccio o Galuccio? Galuccio. Galuccio como el que era de YPF. Sí, están con nosotros. No tienen nada que ver con las empresas petroleras. Son profesoras de teatro, son licenciadas en teatro y profe de nivel inicial. Y van a estar en dos jornadas en estos encuentros dramatiza con un montón de actividades. El viernes 26 con ESI y teatro. Ya nos van a contar en qué consiste este acercamiento a la educación sexual integral junto con actividades teatrales. Y después el 27, esto es en el Instituto 12. Y el 27 en Ulala. Todo el día, desde temprano hasta la pasada, la nochecita. Hay actividades, una grilla impresionante. Todo relacionado a esto. Presentación de libros, actividades grupales, charlas. Y también, por supuesto, que venga gente a aprender cómo se hace porque nosotros somos los mejores. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer poder llevar esta información a otras personas que por ahí no tenemos la posibilidad de llegar. Bien. Bueno, vamos por partes. ¿Cómo nace este? En cuanto me dijiste que ya no es la primera vez que se hace, que van agregando a medida que se proponen. ¿Cómo se arma un ciclo de formación teatral? Bien. Primero, podré entender que pensecemos a una red de profesores de teatro a nivel nacional y latinoamericana, porque se ha extendido, como bien dijiste, somos modelo en la educación teatral. Muchos países no tienen la posibilidad de tener la materia de teatro en la currícula, como la tenemos nosotros dentro de la Ley de Educación 26.206. sino que tiene que ver con una cuestión por ahí política de cada jurisdicción, de poder incorporar la materia como corresponde, porque es un derecho, un derecho a la educación que tenemos todos, digamos. Entonces, es una red solidaria también, esto es voluntario, es un trabajo, es por amor al teatro, básicamente, y por creer que el teatro es necesario en las escuelas y es funcional, porque tiene que ver con una calidad también humanística. ¿Por qué? ¿Por qué es que les clave? Porque el teatro es transversal en muchos ejes dentro de la escuela, digamos. Muchas cuestiones que nosotros necesitamos entender, que la escuela hoy necesita, es la integración. Y el teatro tiene hoy en día esta posibilidad y esta oportunidad de brindarles a todos. Creo que, particularmente la grupalidad, los vínculos, y el pensamiento ficcional son bases hoy necesarias para el aprendizaje en la escuela y el teatro completa todo esto para poder brindar una educación integral sobre todas las cosas. Claro, que me permito agregar que qué momento, qué contexto nacional para poner el cuerpo y hacer teatro, ¿no? Es necesario. Después de una pospandemia, que tenemos también, donde el cuerpo quedó en algunas partes relegado, digamos, esto es muy necesario, volver a comunicarnos con el otro, digamos. Y sobre todo volver a generar estos tipos de discursos, ¿no? Porque quedamos detrás de las pantallas por ahí, o todos a través de la pantalla uno se comunica. Y volver a conectarnos con el cuerpo, volver a, con estos sistemas, senso motiris, pueda volver a funcionar todo lo sensorial, poder volver a reconocer nuestras percepciones, un montón de cosas que, como por ahí, no es que no están, sino que se bloquearon, digamos, ante ciertas situaciones que nos plantea la vida. Claro. Digamos. No, quiero ir particularmente a este encuentro, porque me llama la atención el tema de, de las temáticas que eligen para abordar. Acá, en este caso, la ESI, que supongo que tiene su complejidad. No sé cómo es el tema de la elección, por qué van por ese lado, cómo lo deciden. Bien. No solamente nosotros, por ejemplo, el dramatista nacional que se hizo en Jujuy, también se llamó Las emociones en escena. Justamente por la sensibilidad que estamos hoy viviendo socialmente, ¿no? Y especialmente en el aula, nos encontramos con una, con un aula inclusiva. Y por ahí, ciertas materias tienen acompañamiento, ¿no es cierto?, de las docentes orientadoras, pero no las tienen las artes nunca. Siempre. Y el chico es el mismo, digamos, el alumno, el estudiante es el mismo que está. Entonces, poder pensar, ¿no?, un poco en esto, ¿no? Cómo nos atraviesa el cuerpo y todo lo que implica la ESI. Porque no es solamente pensar en el cuerpo, en la generatividad, en lo genital, en lo sexual. Vas más allá de todo eso, la ESI. Tiene que ver con un contexto social. Claro. En donde nos estamos involucrando. Entonces, nosotros, que tenemos como herramienta principal los profesores de teatro, es el cuerpo. Bien. Entonces, desde ahí, partimos para poder hablar de teatro y ESI. Si nosotros no vivimos, no pasamos por el cuerpo de lo que estamos hablando, que tiene que ver con el aquí y el ahora, difícilmente podemos entender que estamos hablando de teatro. Claro. Primero y principal. Y ahí atraviesa la ESI también. Me gusta eso. Pero ahí, le preguntaba antes si había una dinámica para ser, me dijeron, no, hay que estar parado, si tiene su complejidad. Pero, para graficarnos en la mente, ¿cómo se lleva adelante una actividad que combine teatro y ESI? ¿Qué es? Conciencia sobre su cuerpo, movimiento, cerrar los ojos. Yo soy ignoto en el teatro. ¿Cómo se, y más con chicos, cómo les haces entender que muevan su cuerpo? ¿Qué es? Pueden ser varias cuestiones. Podemos partir de un marco teórico y desde ahí poder empezar a trabajar con dinámicas básicas y después poder profundizar y llevar a un punto específico del cuerpo para que tengan la experiencia y de ahí poder conectar, digamos, y poder hacer hincapié en la ESI, digamos. Hay también muchos juegos teatrales y tenemos la facilidad de conseguir, digamos, herramientas, hay tarjetas. Esta Mariela Piedra Buena, cuando viene a ser, hay diversidad de edades, o sea, tenés jóvenes, no, no, no hicimos todavía con las infancias, pero bueno, tenés estudiantes de teatro, talleristas, personas adultas, y se abren al juego, o sea, ahí no importa la edad. Ella convoca con un juego simple de tarjetas y desde ahí se aborda la problemática. Y, por ejemplo, el último encuentro se explaya, por ejemplo, con una lámina donde cada uno puede dibujar o transmitir sus emociones, su sentimiento, y lo deja plasmado. Después se comparte y ella hace un cierre. Y siempre es emotivo. Así que, bueno, a partir de propuestas que cada tallerista viene y convoca, como las docentes también en el aula, lo pueden hacer. Son herramientas que invitan a cada profesional para que lo pueda abordar también en el contexto de su aula y de su taller. En este sentido, me parece bueno lo que está aportando Ero, porque en este sentido creo que el teatro como lenguaje da un montón de ventajas para abordar temáticas, ¿no? Sí, es transversal. O sea, tenés un mundo de posibilidades. No solamente la ESI, sino que si vos te pones a pensar en el aula es la matemática, la lengua, las ciencias sociales, o sea, la tecnología, es todo, o sea, es muy completo, digamos. Por eso también se lo llama que es un... es multiestético, digamos. ¿Se entiende? Porque puede atravesar de distintos lugares el teatro un aprendizaje, digamos. El tema que es limitado a veces, por eso nos convoca acá con Dramatiza, la problemática que siempre vemos, es que muchas profesionales se acercan y nos consultan para que le demos propuesta, digamos, y en estos talleres se aprende eso, se aprende a encontrarse y a decir, ah, mira qué sencillo, le ofrecemos material de lectura, donde también en nuestros encuentros vienen muchos a presentar su libro y ahí tienen el acercamiento a poder comprarlo, los que asisten al evento, a bajo costo, y bueno, lo que vemos que están limitados a veces de actividad, o sea, hay un montón, un universo de lecciones que podemos darle, pero se ven limitados, porque nos ha pasado de ir a la escuela de teatro con Ivana justamente y otra colega, y están como, cuando empezamos a contarle la propuesta, están súper entusiasmados, pero incluso no se acercan todos a estos eventos, y es una invitación a que vayan, no se acercan porque quizás no les interese, o no saben con qué se van a encontrar, y los pocos que van, después están charlando todo el tiempo de eso, en la escuela de teatro, o te los encontrás en otros eventos culturales, y vos decís, vos sos de Dramatiza y voy a ir esta vuelta. Sí, o sea, bueno, es un espacio de militancia, es un espacio de militancia, nuestra bandera es que el teatro se incorpora a las escuelas como corresponde, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos, el Dramatiza tiene esta función de acompañar la formación pedagógica, porque si bien el teatro se piensa curricularmente en la ley federal, que fue en 1993-94, tampoco tiene tantos años, o sea, si bien ya son muchos años de investigación, tampoco son tantos. Entonces, hubo que repensar desde la cuestión técnica de los actores, tomar cuestiones de la filosofía, de la psicología, para repensar los contenidos, cómo transformar todo eso en un contenido curricular, que hoy en día ya está como plasmado, digamos, pero sigue faltando, digamos, como esta cuestión de información, ¿no? Esta cuestión pedagógica. Seguimos pensando que vamos a buscar actores a las escuelas y no vamos a buscar actores, usamos el proceso del actor, pero sin necesidad de que haya una obra en una escuela, ¿se entiende? El proceso de desindivisión, como te decía, es importante. Qué bueno sería, qué tarde llegué. Llegué tardísimo. Nunca es tarde. Sirve para estos espacios, para la radio, para los músicos, muchos músicos que conozco me dicen, yo tengo que hacer teatro, me dijo mi profesor de canto, porque es como que parezco que estoy cantando, y sí, o sea, sirve no solo para, hablamos ahora de lo académico, ¿no? Pero cuánto se encuentran en esta cuestión de que no sabe dónde hay teatro. Si tenés un rol en algún lugar que tenga algún mínimo de exposición, tenés que tener algún tipo de actividad clown, expresión corporal, teatro, son herramientas indispensables, te diría. Te falta eso. Te falta. estamos hablando de... Ahí tenés tu oportunidad. Claro. Estamos hablando del cuerpo y las emociones, Cómo se detonan, digamos. Yo ya decí que clown no. Bien, perfecto. Está bien. Porque vi, sé que sos profe de clown, vi el otro día una actividad que iban haciendo caras por la calle, no sé qué estaban haciendo, y yo esto no lo puedo hacer ni loco. Nos perdemos, nos perdemos un... Mi actividad tiene que ser adentro del teatro. Bien. Y que después veo si quiero salir. No, pero muy divertido, excelente. Pero todo el tiempo teatralizamos nosotros. Claro, la vida. Es una broma, porque generar que un grupo de personas salga a la calle a hacer ese tipo de dinámica, que era hacer caras en un semáforo, un amigo tuyo era la hucha, el que lo hacía. Me imagino. Yo estaba ahí encima. Yo estaba ahí. Yo seguro estaba ahí. Bueno, si ustedes lograron que esa gente se desinhiba de esa manera, está buenísimo, está buenísimo. Obviamente hay contexto para hacerlo, si no te encierran en dos segundos. Pero te quería preguntar, Vero, que con esta formación de clown, aprovechando la joda, ¿qué te da para la vida todo el teatro? ¿Qué te dan toda tu formación, las actividades? ¿Qué es? Y bueno... Dinero seguro que no. ¿Qué es lo que te llena? Esto no. Mirá, yo cuando con Ivana estudiábamos junta en la licenciatura, después los caminos nos abrieron y bueno, y me entero de todo esto que yo desconocía, dramatiza, lo sentía a nombrar, pero bueno, ahora soy fan, mirá. Muy buena remera. Empecé a indagar a ver en qué me pueda servir a mí, porque si bien yo hago teatro de jovencita, después también abandoné, porque te vas buscando, te vas buscando y bueno, y te vas dando cuenta que siempre te encontrás a alguien que te hace pensar de qué sirve, ¿no? Por ahí va. Entonces me interesó mucho esto de primero convocar la gente, que en eso a mí me gusta, soy muy sociable y me gusta compartir este de boca en boca, donde sea me vas a ver, estoy en todos lados, que haya cultura, y bueno, con Ivana nos pusimos un poquito ahí a indagar en qué parte serviría yo en este dramatiza, y bueno, la verdad que a mí me sirve mucho esto de compartir estas experiencias y ahora estar de este lado de vivirlas, porque también uno contagia con esto, como te estamos, creo, convenciendo a vos, contagia desde todas las edades, yo que trabajo con infancias, niños de 3 a 5 años, el teatro también veo que hay mucha falta de herramientas para las docentes, porque si vos no jugás, tampoco podés compartir y hacer jugar a un niño, y como hablaba Ivana desde la ficción, esa edad es muy complicada, porque es un paso, o sea, ellos están entre lo real y lo no real, y a veces no se dan cuenta qué es lo no real, tuve la experiencia esta semana de ir a Santo Tomés, está realizando el vigésimo encuentro internacional de teatro para la infancia, totalmente gratis, y los chicos que van desbordan ese teatro, el Centro Cultural, 12 de septiembre, se desborda porque ellos quieren participar, quieren subir al escenario, y después qué pasa en las aulas, en las salitas, lo estás limitando, porque no le estás ofreciendo esa teatralidad que vos, aunque no seas docente de teatro, vos lo tenés, vos estudiaste para, pero entonces yo a mi compañera le digo, a vos te faltan herramientas, y bueno, uno le va transmitiendo lo que va consiguiendo en estos eventos que hacemos, las invitamos también, porque no es solo para profesores de teatro, tallerista, sino es una convocatoria abierta para docentes de todos los niveles, todos, formadores, me imagino, me pienso en el deporte, bueno, yo vengo en el deporte que también hay una rigidez a veces en la formación, que a veces, bueno, uno necesita soltarse para, bueno, después vemos, después vemos si te limita un poquito, pero primero movete, primero a ver hasta dónde llega, hasta dónde llega tu creatividad, hasta dónde llega tu movimiento, hasta dónde llega tu cuerpo, y después sí, mi tarea como formador es marcarte los puntos, hasta acá sí, hasta acá no, pero qué interesante cómo se puede aplicar el teatro a todo, es un mundo que estoy descubriendo ahora. Bueno, qué bueno, qué bueno, no, y nosotros pensamos, esta propuesta en base a la demanda del año pasado, el año pasado hicimos tres días en el Molino, tuvimos la declaratoria de interés cultural del Ministerio de Cultura, este año volvemos a tenerla porque tenemos el antecedente, y cuando nosotros empezamos con la inscripción yo tenía consulta que me decían, ¿por qué hacemos este año un día? Ajá, mirá, hay reclamos, entonces hay un reclamo también que bueno, el año que viene había que repensarse y que un día no alcanza, como vemos, es un día muy intenso, también nos cuesta el tema de los lugares, a veces tenemos que empezar con las agendas desde muy temprano, porque bueno, nuestro grupo siempre se limita entre unas 50 y 60, porque si bien los talleres por la grupalidad también la idea es que esa grupalidad que viene trabaje y pueda tener la experiencia lo mejor posible, pero cuando son muchos, tampoco puedes tener una atención como corresponde, digamos, no se disfruta de la misma manera, por ejemplo, los nacionales se hacen talleres simultáneos, vos vas a un nacional que ahora este año es en Calafate, se hace una vez por año, vamos los delegados y elegimos, se proponen las provincias, porque todas las provincias tienen un nodo dramatiza, porque en todas las provincias hay una universidad de formación o un profesorado, nosotros tenemos la suerte acá de Santa Fe de tener cuatro profesorados, tenemos en Reconquista, que es donde yo trabajo, allá voy y estoy en la parte de formación docente, desde hace más de diez años que se creó el profesorado, Bernado Tuerto se creó simultáneamente con nosotros en Reconquista y después ya existe antiguamente Rosario y después se creó acá en Santa Fe, digamos, o sea que la propuesta en Santa Fe que es donde hay un instituto de formación docente, haya un nodo de acompañamiento, eso fue la propuesta que nos pusimos los nodos acá en Santa Fe. El año pasado, el mes pasado hizo Rosario, fuimos a Rosario a la Escuela de Títeres a su dramatiza. Bueno, este año nos toca, bueno, nosotros hace poquito arrancamos porque nosotros nos conformamos en pandemia, antes de la pandemia, entonces después hicimos algunas cuestiones virtuales, hicimos mucha promoción de venta de libros con unas, y vos lo sabés la demanda que hay, la demanda, la gente compra libros para producir clases, para crear, entender el contenido, conocer dinámica, conocer los autores, los autores sobre todo, el año pasado trajimos a la fundadora de la red que es Estaltroso, la estuvimos trabajando, pobre, viernes, sábado, domingo, que tiene 70 y pirulo, es la creadora, es la fundadora, 70 y pirulo, con todo un equipo, y aparte ella venía de España, se daba un seminario en España, en la universidad, justamente porque ella está trabajando también para pelear, como se ha peleado acá en Argentina, de poner el teatro en las escuelas, el teatro se pone por una voluntad política, porque cuando Esther, Esther Trosso, con su equipo, logra que la provincia incorpore la materia de teatro en Mendoza, a nivel nacional la convoca, y le dicen que ya quieren ese proyecto a nivel nacional, y ahí es donde se consigue incorporar el teatro como materia curricular, ya en la ley federal, la ley después se revisa, se transforma en la 26.206, y el teatro sigue firme, puesto ahí. Bien, importante, importantísimo. Bueno, y ahora, bueno, en Santa Fe tenemos horas de teatro, pero no tenemos muchas, digamos, hay mucho interés, mucho para... No hay muchas escuelas que tengan justamente la de la currícula. Es cierto. Estos teóricos como Esther Trozo, como, bueno, Polo, bueno, vas a nombrarlo después que no me acuerdo el apellido, son íconos para los estudiantes, de tanto referente, tanto para los promotores socioculturales como para los profesores y profesoras de teatro que tenemos acá en la escuela y en otra zona, porque no solo que ellos leen sus libros, estudian con sus libros, sino que también los conocen en estos espacios, los escuchan y de ese... Los ven en persona. Qué bien. Ahora, este... Bueno, ahora como ven, va a venir Miguel Buso este año, que es un psicólogo social, que es ex docente en la escuela de teatro y trabajó siempre en las materias de dinámicas grupales. Excelente. Yo lo tuve de profesor. Lo que he aprendido hasta el día de hoy me sirve, y por eso lo convocamos por la necesidad del año pasado. El año pasado él estuvo con su presentación de su libro que se llama Señor Juego. Es un libro que tiene publicado digitalmente, gratuitamente, en la red, que muy generosamente lo tiene. Y bueno, a raíz de su discurso hubo como una demanda de qué bueno poder tener un taller con Miguel. Entonces, nosotros vamos recolectando esas cuestiones, digamos, las devoluciones de la gente. Y viene Jorge Olobactu también, que también tiene libros, bastante libros tiene escrito. Tiene uno de teatro comunitario que lo escribió en Perú y viene a traer el teatro de la espontaneidad que también va a venir de la mano con lo que tenemos de iniciación con el sociodrama que presenta Miguel en relación a lo lúdico, a lo infinito, las creaciones colectivas, digamos. Eso habla mucho de la grupalidad, ¿no? Cómo trabajar en grupo, digamos. Y después nos vamos a ir desmenuzando, digamos, a lo más particular, pero siguen siendo creaciones colectivas que vamos a terminar con el polo. Ahí es el polo. Es tan importante hacer foco en lo colectivo que al menos a mí me interesa hace un tiempo volver a lo colectivo, a construir entre todos, a mirarnos, a tocarnos en el buen sentido, a tener contacto y nada, que creo que a veces se está perdiendo y nada, el teatro lo conserva, el teatro es, al menos uno lo ve, uno ve cuando conoces a alguien que hace teatro, cuando ves una producción teatral, cuando ves una producción cultural que tiene base del teatro, decís acá hay amor, acá no hay otra cosa, o al menos es lo que se transmite. Hoy es una trinchera, te diría, hoy es un lugar de resistencia total. Hablábamos eso, digamos, la necesidad del vínculo, de recuperar los vínculos, y acá aparecemos nosotros, digamos, no te digo como los salvadores, pero aparecemos en un momento. Otra alternativa. Otra alternativa. Muchos están acostumbrados a ir a ver teatro, pero en el antes y el durante, todo lo que se gesta para lograr una obra de teatro, una obra clown, o lo que fuera que lleve a esa convocatoria, es una preparación. Yo quería también decir que en esta particularidad, en este evento, que es de un día, el año pasado, si bien tuvimos esos tres días intensivos, porque fue tremendo y hermoso a la vez, trajimos muchos, hubo una obra de teatro, las chicas del gremio que se presentan en Santo Tomé, el 20 de julio, que nos ofrecieron su obra totalmente gratuita, Salida de la Gorra, pero este vamos a tener un músico, Javier Zipo, ¿cómo es el apellido? Javier Zipo. Javier Zipo. Sí, Javier Zipo. Va a deleitarnos en el cierre con cartas de autoría y bueno, también sobre el cineta. Genial, me encanta. ¿Cómo? No, no dije. Él se sumó, él dijo, yo quiero estar con ustedes, viste que hay amor, viste que hay sentir colectivo, ¿cómo se hace la gente para ir? ¿Va esa nota? No, la gente tiene un, va nuestro Instagram, hay un link de inscripción, le comentamos que sale, o sea, sale 15 mil pesos, el Instagram es, 15 mil pesos el día intenso, perfecto, y con resolución, con un certificado, es de nueve de la mañana a ocho de pico, de ocho y media para acreditar, de ocho y media a veintitreinta aproximadamente, ofrecemos el desayuno, y ofrecemos un almuerzo incorporado, porque la sala justamente nos permite tener bufet, y nosotros queremos que la gente se concentre, esté ahí, que si se va, después no vuelve, y no podemos perder, como verás, un segundo de los talleres y las puertas, porque son sumamente interesantes, viene gente de Buenos Aires a dar los talleres, también va a haber gente de Rosario, nuestra compañera Fabiola Paveto, que también tiene un libro escrito, de una experiencia que tuvo, y tuvo premio, va también a la Feria del Libro, Mariela Piedra Bueno, Mariela Piedra Bueno, que se va a dar una charla, una más, esto es el viernes, esto es el sábado, el sábado también, es el viernes, va a dar un taller, nosotros estamos convocando, invitando también con el acompañamiento de la región cuarta, hemos hablado con la delegada regional, y nos va a apoyar en este encuentro para convocar gratuitamente a docentes interesados en el 12, viernes es en el 12 a las 5 de la tarde, gratuito, licenciada Mariela Piedra Bueno, lo que deseamos, ESI Teatro. Con el grupo Dramatiza, y veremos si podemos hacer algo con el equipo de ESI de Santa Fe, pero la idea es que se convoquen, y de ahí vamos a tener una experiencia taller, también. Perfecto, y el sábado es a partir de las 8 y media para acreditarse en Ulalaca, nomás en Tucumán el 1 de julio. Si bien hace 3 meses ya estamos organizando este evento, por eso ahora lo que más necesitamos es que si quedan lugares, queda cupo, que se sumen. Bien. Sé que estamos a fin de mes, pero vale la pena. Pero para lo que es el curso y para lo que es también la importancia. Claro, eso, redes. Dramatiza Centro Santa Fe se llama. Bien, perfecto. Dramatiza Centro Santa Fe, nos van a encontrar con el logito del puente, Nodo Santa Fe, que consulten. Es dramatiza.sf.centro, Dramatiza.sf.centro, si lo pones Dramatiza Santa Fe y también te va a Para la gente que no nos conoce ahí también tiene nuestro recorrido histórico de las cosas que hemos hecho, con la gente que hemos trabajado, que hemos trabajado con mucha gente importante como Elena Santa Cruz, el año pasado 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 Tiritera, tiene muchos libros, también trabaja muchos congresos, también tenemos nuestro referente acá provincial que es Aldo Prico, él se dedica también a la pedagogía mucho y la didáctica del teatro, también un referente a nivel nacional, o sea, también apuntamos a trabajar con gente que ya hace muchos años que está investigando esto y que está realmente comprometida con este trabajo de la pedagogía, sobre todo, que es la pata que nos está faltando, básicamente. Como letísimo y les agradecemos muchísimo que hayan venido, me encantaría tener un espacio cada un tiempito, una dinámica acá en vivo, estaría buenísimo. Bueno. O en vivo o afuera del vivo, para ver si esta cara se puede... Para ver si podés aflojar. Si se puede aflojar esta cabeza. Para el próximo evento vamos a venir. Venimos a trabajar con teatro el próximo. Con teatro, a ver la cara, los hombros que se mueven un poco más, manejar las manos, es algo que es muy difícil. Pero nada, muchísimas gracias por venir. Ivana Ceballos y Verónica Galucho han estado en Es Como el Día. Muchísimas gracias. Nada, gracias, en serio. Y felicitaciones por el encuentro también. Por supuesto. Muy completo, 26, viernes 26, 5 de la tarde en el 12, está la charla taller con Mariela Piedra Buena que es la previa para el sábado en Ulalá a partir de las 8 y media de la mañana. Todo el día talleres, libros, música, también juegos con personas muy importantes. También tenés el bufete ahí, así que comés ya directamente en Ulalá. Y lo más importante de todos es que somos los mejores del mundo en formación teatral. Y con eso me voy a quedar y con eso va a ser el título de esta nota. 9 y 12 de la mañana.